Música 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 Ya. Ya. Si los dejo, ya. 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 Ahí está. Ya. 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 Bájate. ¡Suscríbete al canal! ¡Es demasiado sencilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 bueno bueno ¿qué es lo que quieres? espera bueno, no, no ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que quieres? no, no agua meñará que 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 se vici falta la agua de cuña ¿gú? tú ¿y la montaña? es un grito es un grito que que se que tú le pido la montaña un saludo la montaña en me de la montaña de la montaña ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas misquipas Muchachos, ¿cómo va la misquipa? Buenas, elegante papá ¿Cómo tiene que ser? ¿Esta es el quinto? Ya, para la tercera bola Buenas misquipas Buenas tardes Buenas tardes ¡Qué bonito! La división del Padoco Buenas tardes Buenas tardes, Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes La familia Campos La familia Campos De De la Michelangelo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Me gusta? Bien Por lo menos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿ỗi? Bueno, los que quiere lisca Tambien Buenas tardes ¿Qué pasa? Pero lo que quieras, leche. Pero once, once, once. Para que toque, once. Para niños, ¿eh? Para niños, ¿eh? Para los chiquitos, dice. ¿Qué pasa? Acá mi país, Esteban. ¿Es cuando el quinto? Es que se me esquipa, está aquí. Y viene por leche. Leche de vaca, soltera. ¿Qué tal? ¿Cuánto es el pancito? ¿El pan, no? En la noche, el pan. ¿En la noche? Ah, oye. En la noche, el pan. ¿Qué pasa? No, 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 no. De día no baja, dice el pan. Está bueno, la leche. La leche, el monjo, dice. Llega la leche. Original leche. Ajá, mire. Ahí está, ¿eh? Salud. Los que quieren más leche. A ver, mami, saludo contigo. Acá estamos con una gran amiga de Oancayo. Salud. Gracias, mami. Te ha bendecido leche. ¿Qué quiere leche? Allá, quiero leche. Muchachos, los que quieran leche. Ahí está. Ahí está. Si lo quieres. Espere, 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 espere. De nuevo, el selfie. El selfie, el selfie. Ey, hermano, haz tu selfie. Ya, viene el selfie. Espere, falta el letrero. Salga ahí, Johnny. El letrero, falta. Bueno, muchachos. Toma su leche. Baja. Bien, bien. La mesada. La famosa mesa. La mesada de la familia Bartola. ¿Ves la leche? Llegó la leche. A usted viene la leche. Al lotero dice, le sobra la leche. Oye, lotero. No. Pero, te sobra la leche, ¿no? Buena respuesta. Acá se falta la niña. Leche. Mire. Ay, ay, ay. Salud bien. Leche. Leche después de. Ay, ay, ay. ¿Todo ya no va a la leche? Ay, ya veo. ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? Leche quiero. ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿Toma? ¿No vas a porre? ¿Toma? ¿No vas a porre? ¿No tomas niñas? ¿No? ¿No? ¿No se pasa si te sentís? ¿No lo siento? ¿No? ¡Los pasos! ¿No? ¿Vale? ¡Vale! ¡栄ether! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta, estará limpio, ¿no! ¡Vale, para ti no, para el avión! Salud, tío. ¿Cómo estás, Truquilla? ¿Qué haces? Haciendo las besas a los señores de la huerta de Payana, con bastante respeto que se merece. Así que, en verdad, nosotros tenemos una fe, por él venimos desde Lima, la familia Barzola. Mis hijas, mis hijos, todos mis nubes, todos. En nombre del señor Huerta Payana, hoy día nos encontramos muy emocionados, alegres. ¿Y por qué no nos hicieron como la orquesta de los guapos del centro? Truquilla, para mí es un respeto, una persona siempre está al lado de nosotros, como dije, ¿no? Porque lo malo es lo bueno. Se le agradece bastante, señor Truquilla. Seguiremos para adelante hasta donde podemos. Muchas gracias. Gracias, tío Giori. Salud, salud. Salud. Agucha. ¿Primo a la mejor mesa? Por acá hay un dúo, creo. ¿Cómo se llama el dúo? Pasorita y Gloria Campos. Campos, ¿cómo suena? Hoy estoy aquí, mañana y lleno, pasado mañana, por donde estaré. Pasado mañana, por donde estaré. Pasado mañana, ya no me verás. Qué buen dúo, el dúo, el dúo está de pañano. Acá nace, acá nace, acá nace. Ya, la siguiente semana, claro. La familia Campos, Barcelona, dice. Ah, ya, el dúo, la familia Campos. Como todos a bailar, con loa, como a conocer. Como todos a bailar, con la familia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a ir por el centro! ¡ 真的rasятся las살iadas! Aquí sigue la boleada a nosotros los besosibiados ¡Gracias! ¡Es bueno! Eso es bueno por el amor Para tener 5 mujeres Y sin hijos Un saludo para innovaciones Tuquia mi hermano siempre En los mejores eventos Sigue la misquipada Ahí están las bolsitas Coquitas Un saludo para Toquilla Producciones A parte de su amigo Percy Bravo El integrante de la barqueta va por el centro En Guaytapallana Te estás gustando y gustando de la coquita Un saludo Ya vienen los ricos santiagos Están mintiendo Te regala misquipada ¿Qué tal la coquita papá? Dulce Olvidable Tuquilla Perú Bien papá Saludos, saludos Bien papi ¿Quieres tomar un leche? Saludos 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 Bien papi Saludos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, tu tira! ¡Difundiendo el folclor! ¡Me lo damos, amigo Elis! ¡Gracias, compañeras! ¡No, tira, 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 tira. ¡No, tira, 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 t ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuál es lo que falta? Ahí, tía, falta uno. Allá en la negra, falta. Para que te vaya bien en tu negocio, tía. Ahí está. Es que va bien en la bodega. Claro, tía. Bueno, tía. Son negras, son negras. Ah, son negras, la cosa es la negra. Ya, tía. ¿Aquí está la negra, tía? Está la negra. La negra. Está el vino. El vino, sí, tía. Los... Los penos, los penos, ¿no? Claro, tía. Este es el cerveza para los niños. No, tía. No me merezco. No, tía, no, tía. ¡Cumplido! ¡Cumplido! ¡Salud! Para mi tío. A ver, Kevin. Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Buenas tardes. Señor Atilio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy acá en Huaytapallana. Estamos compartiendo con toda la familia, ¿no? Estamos aquí con mis padres, mi hermana, con un amigo. Estamos compartiendo todo. Y agradezco, ¿no? Y acompañando a mi padrino Ronald, mi padrino Edson Barzola. Toda la familia Barzola, porque todos son mis padrinos. Ya estamos un poquito mareaditos. Estamos un poquito mareaditos, ¿no? Gracias, papá. Creo que Aita nos ha recibido. Nos ha recibido, como todos los años nos va recibiendo, ¿no? Hemos vuelto a integrarnos a la familia, con toda la familia, ¿no? El año pasado hemos venido aparte, pero este año hemos venido juntos. ¡Qué bueno! Gracias a la madrina Edith, Ronald Lotero, Normita Campos, Edson Barzola. Gracias a ellos estamos contigo. Y mañana vamos a seguir bailando, gozando. En honor al Taita, a nuestro padre huaytapayana. Vamos a seguir bailando, ¿no? Y disculpa que tal vez no lo diga, ¿no? Y quiero que tal vez nos sigan en Facebook, en TikTok, en todo. Con el tema, que se vaya. A ver, dime. Que se vaya, que se vaya, que se vaya lejos, que se vaya muy lejos de una vez. Esa mentirosa, esa celosa, que se vaya muy lejos de una vez. A ver, a ver. Cuántas veces he llorado por su cariño, casi pierdo la vida por su amor. Que se vaya lejos, que se vaya lejos, tengo mi corazón herido de amor. Tonto mi corazón, terco mi corazón, para andar llorando por un amor. Tonto mi corazón, terco mi corazón, para andar sufriendo por un querer. Que bueno, soy de tesoro, un adelanto. Un adelanto. Mañana somos full. Completito. Nuestra presentación a las ocho y media, con Nueva Sociedad de Huancayo. Nueva Sociedad de Huancayo llega, juntos con Kevin del Perú, para hacerles bailar, hacerles gozar a la linda familia de San Lorenzo, en honor a Taita Huaytapayana. Así es, señora Tilly. Buena, Kevin. Buenas tardes. Buenas tardes, mamá. Buenas tardes. 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 Bueno, gracias, ¿no? Compartiendo, gracias a Tuquía por la presencia, que está con nosotros y acompañándonos. Y agradecer a toda la familia que estamos hoy día compartiendo con mis compadres, con sus padrinos de mi hijo Kevin del Perú. Y para mí es una alegría estar compartiendo y más que nada venir a nuestra Taita Huaytapayana, que es el papá, que nos brinda, nos apoya, nos cuida, nos da salud. ¿No? Y gracias a eso y agradecer a Tuquía, que es esto. Muy amable, papá. Felicidades, suerte, bendiciones para todos. No, 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 no. Niño, niña niño, niña 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 niña. No, no. Tú me dijiste que no ibas a trabajar. Música Música Los guapos Desentro Los guapos Desentro Música 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 Música